Hola youtubers, ¿cómo les va? Les habla Gabo Gamer Videos desde este nuevo canal. Y en lo que es esta segunda parte de cómo jugar desbume Wi-Fi después del cierre de Nintendo del 20 de mayo de este año 2014, quiero explicar algo que me parece que no quedó muy en claro, o mejor dicho, yo no expliqué muy bien el video anterior y creo que eso lo llevó a muchos de ustedes a tener algunos errores en la conexión, ¿sí? Este, bueno, como verán en el nuevo server, los que siguieron el video anterior, ¿no? Este, el cual nos permite conectarnos otra vez al emulador desbume, a pesar de que Nintendo haya cerrado los servidores, estuvo haciendo cambios últimamente y por eso muchos también quizás no se podían conectar, los que antes podían hacerlo, estuvieron haciendo cambios y uno de esos cambios, el más importante, es que cambiaron el número de conexión, ¿sí? Antes empezaba con 7.5 y ahora es este número, este número nuevo. Estuvieron haciendo cambios, arreglos se ve, como todo server obviamente, los que juegan a otros juegos online a través del server, sabrán que a veces los servers se caen y eso es porque a veces están haciendo arreglos, mantenimientos en la página. Pero bueno, por un lado eso es mejor porque quiere decir que están trabajando y no es que cerraron la página ni nada. Bueno, y ahora simplemente voy a explicar eso que quizás no expliqué muy bien anteriormente en el primer video, así a ver si los puedo ayudar otra vez a ustedes para que puedan conectarse y jugar de una vez, ¿no? A ver, bueno, ahora una vez que estamos registrados, que tenemos el juego parcheado y que tenemos instalado el Wing Cap, vamos al Desmume Wi-Fi, ¿sí? Yo ahora estoy jugando con el Desmume 9.9 Wi-Fi, que es la última versión del Desmume Wi-Fi, y les digo que es mucho mejor, se las recomiendo, es más rápido que el 9.7, me anda un poquito mejor y se ve un poquito mejor también. Así que vamos al Desmume, ejecutar como administrador. Acá se nos abre el juego. Abrimos el juego, mejor dicho. Abrimos el room parcheado, que parcheamos recién, que dice Alt WFC. A mí me anda muy lento ahora porque estoy grabando, ¿sí? Pero a usted no le va a andar tan lento, así. Igualmente ya, de por sí, los Desmume Wi-Fi son un poquito lentos, obviamente porque es Wi-Fi, por el tema de la conexión, ¿no? Pero no le va a andar tan lento como a mí, ¿no? Bueno, vamos a configuración de Wi-Fi. Y acá está el tema, este es el problema. Yo les dije que vayan a Opciones y que pongan Borrar configuración de la Wi-Fi. Eso hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Yo, el emulador que les dejé a ustedes para descargar, creo que esto estaba de color gris. Es como que estaba bloqueado y ustedes no podían borrar nada. O sea, solamente iban a datos de la consola y les ponía este número, la dirección MAC, pero no les ponía la ID de Nintendo. No les ponía nada. Bueno, sí, ahora yo les voy a dejar este Desmume 9.9. Si lo tienen de color gris, es donde dice Borrar configuración del Wi-Fi y no pueden borrar nada. Van, vuelven, van a Ajustes de la Conexión. Eligen una de estas tres, yo elegí acá la tres. Van a probar conexión. Van a poner probar conexión y seguramente les va a detectar el WinCap. Y cuando les haga el testeo, la prueba, a ver si se detecta el WinCap, les va a dar un error seguramente. Les va a dar un error. No le hagan caso al error. Les va a dar un error, no sé, 52 mil y algo. O no, no, directamente les va a poner no se puede conectar. Está bien, déjenlo así. Ahora, bajen y pongan el DNS primario y DNS secundario, el nuevo número que nos da el server, que es este. Este número lo van a poner acá, así tal cual como están. Fíjense de no equivocarse en ningún número. Y le van a dar otra vez probar conexión. Le van a dar otra vez probar conexión. Y les va a salir otro error. Le va a salir error otra vez. No le hagan caso tampoco. No le hagan caso. Fíjense que yo ahora si lo hago, a mí me va a dar bien. A mí me aceptó, acá. La prueba de conexión se ha completado con éxito. Pero a ustedes les va a poner un error. No importa. Lo que tienen que hacer es guardar. Vuelven otra vez. Vuelven. Entra en el juego. Van acá, donde está la chica esta. Acuérdense acá en el blogueto, poner de dónde son. Por ejemplo, yo acá tengo, yo soy de Buenos Aires, de Argentina. Ustedes pongan de dónde son. Bueno, una vez salen. Van acá. Hola, bienvenido. ¿Quieres iniciar la conexión? Vamos a GTS. Acuérdense que todavía en este juego, hasta ahora funciona la GTS. O sea, los intercambios. Todavía no hacen las batallas. Creo que todavía no. La batalla todavía no funciona. Pero lo van a agregar. Después van a, más adelante, según la página dicen que van a agregar la... La torre de batalla. Y eso estaría bueno. Este... A ver, voy a bajar el volumen. Ahí. Sí, estaría bueno que más adelante agreguen la torre de batalla, como dicen en la página. Bueno, vamos a GTS. GTS. Intercambiar. Guardar, sí. A mí ahora seguramente me va a entrar directamente a la GTS. Pero a ustedes les va a decir... Les va a salir como un texto. Y les va a decir que... Que se va a crear una nueva idea. Que les van a enviar una nueva idea. Ustedes le tienen que poner que sí. Entonces le ponen sí, me quiero conectar. Que acepte una nueva idea. Y ahí les va a entrar. Ahora fíjense. ¿Vale? Así. Bueno. Bueno. También me va a decir que... No. No. Acá yo entré directamente, pero a usted les va a decir que se va a crear una nueva idea, ustedes le tienen que poner que sí, ponen que sí, que sí, y automáticamente tendrían que entrar ya, ya tendrían que entrar. Fíjense que hicieron, ahora se ve que como más gente se enteró de que ya se pueden conectar, si ustedes ponen buscar... Ah, no, no. ¿Qué hice? Buscar... Ah, sí. Cuando ponen buscar, les salen estas letras. Estos son los Pokémon que se pueden intercambiar en este momento, ¿sí? Hay muchos más que la última vez que yo me había metido. Aparecen otros. Este, por ejemplo, no aparecía antes. Se ve que, claro, más gente se enteró de que se puede conectar otra vez a través de este server y, bueno, empiezan a hacer intercambios. Este tema de opciones, cuando vayan a opciones, si ustedes tienen esto en rojo, pónganle entonces borrar configuración de la Wi-Fi. Pónganle borrar, borrar todo, se apaga la consola, cierran, vuelven a abrir y lo van a tener, cuando vuelvan otra vez a opciones, van a tener esto en gris, o sea que no van a poder borrar nada. Cuando esté en gris, o si ya lo tienen en gris antes, van a ajustes de la conexión, eligen una de estas, yo elige la tres. Ponen probar conexión, le va a detectar el WinCap, pero le va a salir después un error. Y después acá bajan y ponen el número, el nuevo número que nos da la página para conectarnos, el nuevo server. Ponen en primario, en secundario, este número. Ponen probar conexión y les va a salir otro error. Les va a salir otro error. Cuando les salga el error, no importa, no importa, acuérdense. Ponen guardar. De todas formas ponen guardar, aunque les haya salido el error. Van al juego, intentan conectarse en la GTS, y ahí les van a mandar el nuevo ID. Acuérdense también que tienen que tener bien configurado el emulador. Eso también. Eso igual lo explico todo en el primer video. Acá, donde dice Wi-Fi, tienen que tener infraestructura y marcado. Acá la tarjeta de video que sale por defecto. Le ponen OK. Le ponen OK. Les va a decir que se va a resetear. Le ponen Sí. Y después van a Emulation Setting. Y acá tienen que elegir las BIOS que están en la carpeta del emulador. Van acá. Documentos. Desmume Wi-Fi. Desmume. Y acá están. Eligen. La primera es la 9. Ponen 9. Abrir. Y se guarda acá. La segunda es la 7. Hacen lo mismo. Van acá. Eligen BIOS 7. Le dan Abrir. Y eligen el FinWare. Que está en la misma carpeta. Van acá. Y eligen esta carpeta que dice FinWare. FinWare.ib. Le dan Abrir. Y fíjense que esto esté todo tildado tal cual como está acá para que les funcione bien. Y le ponen OK. Se va a resetear. Le ponen Sí. Y bueno ya. Eso es lo primero que tienen que hacer digamos. Antes de establecer la conexión ¿no? Obviamente. Y bueno. Y así le tendría que agarrar ¿no? Cualquier cosa. También a veces. Si de todas formas no les conecta. A veces puede ser por el modem que tengan ustedes ¿sí? Yo también tuve problemas de conexión. Yo tengo un modem Sixcel. Bueno en este momento está conectado con ese modem. Pero yo me hizo un cambio de empresa. De proveedor de red. Y me habían dado otro modem que es un Motorola. Y el Motorola no me dejó conectarme ¿sí? No me detectaba la... Decía que no detectaba la IP de la computadora. Y no me dejaba conectarme. Y no me dejaba conectarme. O sea con el Motorola no me pude conectar. Y ahora pasé el cable al modem Sixcel y me pude conectar. Así que fíjense eso de ustedes también. Capaz que tienen un modem Motorola. Y tampoco se pueden conectar. O no sé. De otra marca. Pero bueno. Ustedes igualmente intenten todo así. Bueno. Cualquier cosa. Si no les sale. Me escriben y hablamos otra vez. Gracias por ver chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao. Gracias.